Ah, no lo sé. ¿El abrazo estuvo bien? Dame consejos, viejo. Hermano, deja que las cosas sigan su curso natural. Mira, te voy a explicar algo de la escalera de las citas. Tú estás en el escalón uno, que son los abrazos. Pero pronto, estarás en el escalón dos, o sea, los besuqueos. Tú síguele por ahí y pronto llegarás al escalón cinco, donde ella te dejará descubrir los cuatro metros de su bello estómago. Y luego de un tiempo, llegarás al escalón ocho, donde tocarás sus cuernos por primera vez. Muy romántico. ¿Y el escalón quince? ¡Aléjate, satanás! ¡Nunca vayas al escalón quince! Sí, hasta no te entiendo nada. No te preocupes, deja que el amor te lleve naturalmente al escalón humilde.